¡Feliz Día de Reyes! ¡Ey! ¡Ah, esa es la palabra! ¡Muy bien! ¡Claro, claro! Los huevos fritos, les desean un feliz Día de Reyes. Vaya, pásenla bonito con la familia. Súper inventada la fecha, ¿no? Esta es la última oportunidad que tienen de recibir y dar regalos. Pilas ahí, pilas. No, nada, no hay ya. A ver, con Danilo estamos conversando. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, acaba de ser el Día de Reyes. Y es una de las múltiples tradiciones inventadas, con fines comerciales, etc. Por ahí, Mateo se refiere a unos reyes. Nunca dice cuántos son. No están en la Biblia los reyes magos. Están en Mateo, pero se refiere a unos reyes de oriente. No, pero no a los reyes magos. Ya, bueno, pero es que... Que llegan con... Aparte los regalos. Analicemos los regalos. A los persas, a los sacerdotes persas, se los conocía como magos. Entonces, por ahí, más o menos, vienen las interpretaciones y con la Biblia. La cuestión es que es una tradición más... Estoy de acuerdo con Javier Pimentel, como en muchas cosas es que estoy de acuerdo con él. En que es verdad, es la primera fecha comercial del año. Porque se mueve toda la patadería. La gente empieza... No es que te quiera cagar la historia, pero es que esa es realidad. O sea, hay muchas cosas donde ya la historia, que me parece bien que la traigas. Estoy dando la razón. O sea, tú... Es que es verdad, te cagé la historia, pero... No, a mí no. ¿Tú ibas a contar una historia? No. Ah, es que como eso con la mascarilla, no te entendí. No, yo estaba diciendo que es ficticia, porque en la Biblia no está entrega de los seres. Y Javier está diciendo que hay una interpretación. Y eso sí hay, como en todas las... Pero hay una interpretación, pero es solo... Como San Valentín, como... Como muchas, como muchas. Entonces, a Daniel se nos ocurrió, ok, hablemos un poco de esta tradición de los reyes magos. Ajá. Ok. Yo sí la celebramos. Pero también hablemos de todos esos entuques... Entuques. Ya, que nos metían, pues, cuando éramos niños. Por la rosca. Desde el ratón de los dientes, pues, ¿no? Claro. Ya, empecemos con los reyes magos, por favor. No, los reyes magos... A ver. Eso vamos a hablar en el próximo programa, por si acaso, el de todos los... Mezcló toditos. Mezcló toditos, de todos los mitos infantiles. Pero para de hoy no es de los mitos infantiles. Es la próxima semana. Es la próxima semana. Pero vamos a hablar un poquito de los reyes magos. De los reyes. Y de todo lo que significa la fecha, ¿no? Bueno, en muchos países hoy se recibió... Bueno, el día de ayer se recibieron los regalos. O el patequino chico que dice, te doy los reyes. Exacto. Es que depende del país. Depende del país. Depende del país. Muchas personas, por lo menos acá en Ecuador hasta el día de hoy, hasta el día de ayer, generalmente se mantienen los... Y no está en Ecuador. El árbol de Navidad. Es más en Guayaquil, algunas costumbres que en la sierra van variando. Es la fecha para sacar los arreglos navideños. Yo ya quité el árbol de Navidad. No, pues. Hoy ya se... Hoy, este fin de semana ya sacó todo. Yo ya lo quité. Yo ya lo quité. Yo ya lo quité. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que mi papá argentino, Argentina, se celebra mucho el Día de Reyes. Y me acuerdo que nos daban algunos regalos en Navidad. Y otros se los daban. Y separaban algunos y otros nos daban en Reyes. Y ponían pasto, lechuga, algunas cosas ahí. Para los camellitos. Para los camellitos. Y papá no le daba nada a los reyes magos, que coman lo que le dé la gana. Pero a los camellos el man le ponía comida. No es como a Papá Noel que le dejas el vaso de leche y el chote. Pero hay países, ayer en la radio di una nota, hay países en los que les dejan la comida a los camellitos y a los reyes magos les dejan lechecita y galletas. Tú sabes lo que hacen los medios. Hoy se lo contaba Danilo. Tú sabes lo que hacen los medios de comunicación importantes, medios de comunicación en España. Ellos elaboran notas periodísticas muy serias, muy bien hechas sobre, por ejemplo, la roja. La comida, no. ¿Qué es lo que comen los camellos que llevan a los reyes magos? Y las hacen para mantener la tradición en el público más pequeño. Para que los niños que ven esta noticia todavía continúen creyendo en este tipo de... Analicemos los regalos que llevan los reyes magos primero que nada a un bebé recién nacido. Incienso. Los regalos. ¿Qué hacemos en incienso? Oro. Primero oro. ¿Qué hace? ¿Qué hacía el niñito Jesús con oro de bebida? Yo me lo pongo. ¿Cómo que comes, pues? ¿Cómo va a comer oro? ¿Se muere? Pagas el pesebre. Es el hijo de Dios. Tiene tarjeta de crédito ilimitada en el mundo. No, pero ahí no había data pasta en esa época. A ver, para comenzar, recuerda... Y aparte, mirra. Recuerda que... Pero recuerda que... Hasta el día de hoy no sé qué es la mirra. No sé, la que es la mirra es una sustancia. Es como un... Es un aceite. Que sale de los vegetales, que sí que es lo que genera perfume. Escúchame, pero a ver... Sí, para qué huele a Diego. Un aceite esencial, así. Young Living. Como era un establo, entonces para que no huele a caquita. Para comenzar, los reyes magos no sabían que iban a un establo. Porque no huele a caquita. Ellos pensaban que iban a conocer a un rey. Ajá. Y ellos le llevaron esos presentes. Sí, un rey. Claro, pero ellos iban... No sabían. Pero ¿cuánto le llevaban? A un rey bebé. A un rasquito. Un rey que acababa de nacer. Entonces, por supuesto... Pero estaban... Ellos esperaban... Horro, vida y cienso. Pero ellos esperaban llegar... El bebé que es lindo regalo. Pero es que en esa época, eso era lo más importante que había para regalarle a alguien. De hecho, dicen que hay un cuarto... Un iPhone. Hay un cuarto rey mago. Y el cuarto rey mago... Almohadas. O sea, el niño Jesús dijo ni gucho ni prada, sino hicieron. Una, una. El cuarto rey mago supuestamente llevaba joyas, llevaba rubíes, llevaba otras cosas para darle. Supuestamente el cuarto rey mago no llegó. Pero ellos llevan estos presentes. Se quedó en el after. Se quedó en el after. Se quedó en el after. No, no se perdió. Se quedó. Dice la historia que... O sea... La historia dice que... La historia no, porque es ficticio. Bueno, el cuento... Nadie lo va a dejar con él. Todo lo que... Ya se le fue la idea. Sí, se me fue la idea. Todo lo que hablamos de los reyes magos. El cuarto rey mago no llegó. No, la idea es que no llegó. El más se quedó ayudando por 30 años a las personas. Se quedó en el poder del amor. Por todo lo que llegó. Hay una película con... ¿Cómo se llama el actor de The Office? No, no es The Office. No tengo idea. No importa el actor. El actor, el papá de... Martin Sheen. Martin Sheen. Ya, Martin Sheen tiene una película que tuvo muy buena crítica y él interpreta al cuarto rey mago que nunca llega a conocerlo. Se pasa 30 años haciendo... Ayudando a un pueblo. Y al final, cuando él ya está a punto de morir, llega Jesús. Tiene la visión y conoce a Jesús. Lindo. Ah, guau. Es una historia muy bonita. En todo caso... Es que de esto se han hecho obras de teatro, se han hecho obras infantiles, también películas. Yo creo que me he dado cuenta que es un tema súper sensible para muchos. Era solo un chiste en las cosas que había llevado a un bebé, nada más. Oro, mirra, incienso. Yo estoy de amor a contigo. Claro, pero es que nadie sabe porque incienso es como incienso, pero en esa época supuestamente era algo importante que regalara. ¿Me entiendes? Pero le pudieron haber llevado panes. No, le pudieron haber llevado comida. ¿Qué querías? ¿Que le lleven una rosca de reyes? No, le pudieron haber llevado ropita, sábana, que vivían en pelotas en esa época. Por no te descargues, Danilo fue Baltasar en la escuela. Baltasar. Es que esos eran los nombres. A ver, ¿qué es el nombre? Baltasar, la botella de champán. ¿Has visto? De hecho, eso se llama. Mi sobrina dice... Ayer nos cuenta la historia de los reyes más. Dice, malgastar. ¿Vasaltar? No, malgastar. A eso le había puesto ese nombre. No, ese soy yo. ¿Cuál es ese? Malgastar. Bueno, la historia de la rosca de reyes. No, no es aburridísimo eso. No, no es aburridísimo. Es para que... Oye, la rosca es riquísima. Por supuesto. ¿Y qué representa la rosca de reyes? Me vas a decir a mí que la rosca le gana a un buen pan de dulce. Sí. A un pan de dulce de tienda rico. La rosca de reyes es como los huevos benedictinos de... Se cayó, ¿eh? Mira, se cayó. Hay una rosca de reyes ahora de... Tiene fruta confitada. De chocolate. No, hay diferente. Hay diferente. La de chocolate es riquísima. De hecho... ¿La fruta confitada te gusta? No, no, chocolate. A mí no me gusta. Pero, de hecho, la rosca de reyes representa, ¿por qué? Circular porque es el amor de Dios que no tiene ni principios difíciles. Yo probé una italiana que tenía... Escúchame. La fruta, los frutos secos representan las joyas y los regalos que recibió Jesús. A algunos le ponen muñequitos. Ya, y exactamente. Y también hay escondido un bebé dentro de la rosca que representa el tiempo que estuvo oculto. Si no meto estas preguntas, esto parece un capítulo, un mal capítulo o algo de... Cuando pasó todo lo de los herodes. Pero a mí me gusta más el panetón que la rosca de reyes, la verdad. Un buen pan de dulce, rico, con sucar enzima es mejor. Claro. Porque el panetón es como la versión prim del pan de dulce. Pero sin fruta confitada. Claro, pues con chocolate. Ya esa fruta ya no sirve. Te digo que yo probé uno que tiene... Sí, pero nadie come eso. Es el peor invento de la humanidad. Pero está bien como todo... A ver. La fruta confitada, no la rosca. Money, o sea, hace que el mundo gire. Ya, money goes the world around. Y todas estas fechas tienen su significado histórico como... Danilo está tratado de explicarlo. Pero Diego no me deja hablar. Todo el programa para que nadie lo deja hablar. Yo no lo sé. Estamos tratando de buscarle la parte chistosa a tres manes en camello. Están tratando de buscarle el chiste. Pero ¿sabes qué? No hay chiste. Se acabó. Vamos poniendo... Pero no hay chiste, ¿por qué? 100% serio. Continúen. Pero ya habíamos pasado, los Ríos Magos. La cosa es... Cuéntame de la rosca, Reyes. Ya te voy a contar un... Estoy atónito. Un... Un anécdota, un dato, un dato interesante. Ya no sé ni qué decir, ya yo renuncio. Estuve conversando ayer con una persona que sabe mucho de... Trabaja en gastronomía. Y me estaba contando que un hotel acá de Guayaquil vende 25.000 roscas de Reyes en toda la semana. Es bastantísimo. No, sí, súper... Es la Navidad, es lo malo. Claro. Y con ellos hacen... Menos malo, ahora los que están viendo el programa están tranquilos porque ese dato es súper interesante. Es súper interesante. Yo no me imaginé nunca... No es por eso. Yo nunca me imaginé que en Guayaquil celebran tanto eso. Millón. Yo tenía la menor idea. Para mí celebraban, o sea, muy pocas familias. No, millón, millón. Yo nunca lo he celebrado. Sí, no, se ha vuelto una tradición comprar la rosca de Reyes ese día. Es como un nuevo Halloween. O sea, si me explico, es como otra tradición más que adoptan acá y... Pero es como nuevo. Thanksgiving, como ahora he visto. Pero ¿dónde se celebra toda la vida? Oye, Easter. Oye, ya Easter. ¿No has visto cómo se celebra Easter aquí? O sea, yo tengo amigas. No voy a decir quiénes. Que pintan huevos. No, brother. Que contratan así. Yo tengo una amiga que le he pintado. Reviven a Vox Bonny prácticamente. Claro. Y han hecho unos despliegues, unas fiestas que parecen matrimonio para que los niños busquen unos huevos. Claro, pero para mí era como que más o menos el mismo tipo de celebración que el Día de Reyes. O sea, no que todo el mundo lo celebraba. A los ecuatorianos les encanta celebrar y cualquier cosa que puedan adoptar de afuera, bienvenida. Pero nunca celebramos el Día del Escudo. Nunca. O sea, es verdad. No me estoy burlando. De verdad, a veces sí me da pena que hay muchas cosas que pasan desapercibidas. Tú sabes que Ponte Cuenca, la gente solo va el 3 de noviembre a la fiesta que es la borrachera y la fiesta. Pero en realidad hay una fiesta muy importante de Cuenca. No sé si la fundación, ahorita no quiero hablar como de algo de un dato que no lo tengo aquí verificado. Es en abril, creo, en otro momento del año. O sea, hay muchas fechas importantes de nosotros mismos. Por ejemplo, hace poquito fue el Día del Periodista. Yo qué sé. O sea, cosas que creo que son tan relevantes de celebrar, pero a veces creo que es un poquito falta de identidad de nosotros. Que celebramos mil cosas adoptadas del extranjero. A mí, muchos amigos de la sierra siempre me preguntaban, oye, ¿por qué en las fiestas de Guayaquil todos se van de Guayaquil? Exacto, es verdad. Y en las fiestas de Quito todo el mundo quiere venir a Quito. O sea, nosotros nos quedamos en Quito. Y cada vez que son las fiestas de Guayaquil nosotros zafamos para la playa o nos vamos para otro lado. Hay un tema de marca ciudad que no se ha trabajado por muchos años, la verdad, y que debería empezar a trabajarse. Pero que los quiteños en serio no se van de... No, sí, aman, son los que más bailan. Las fiestas de Quito, ojo, les han quitado toros, les han quitado muchas cosas que antes se hacían. Pero sí hacen, ahora los movieron en la tacunga. Pero bueno, la cuestión es que igual la celebran. Les han quitado toros como que eso fuera importante. No, 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 a ver, te estoy diciendo que a pesar... No, no, yo sigo nomás, no, no, este es un programa serio, me dijeron, yo estoy insistiendo porque no quiero dañar las historias, las tradiciones. Bueno, porque no, a ver, lo que dice, lo que dice, lo que dice, lo que dice Javier, es cierto. O sea, fiestas, a ver, fiestas de Ambato, la gente se queda en Ambato. El carnaval, por si acaso, de Guaranda, la gente ama. ¿Cómo puede ser que nosotros, creo que, y eso sí, de verdad, es un llamado a atención a los guayaquileños, celebramos un poco como nuestra ciudad de la boca para afuera, pero lo vemos como un feriado más para irnos a Miami. Pero depende de qué parte, de la mitad. Irnos a cualquier lado. De la clase de la mitad para arriba sí se va, pero de la mitad para abajo se queda. O sea, sí, sí y no, pero sí es verdad que en la sierra sí hay un mayor sentido de pertenencia por lo nuestro. Y eso es verdaderamente muy cierto. Pero ¿por qué lo interpretamos, Daniel? Porque vive en más tradiciones de la ciudad. Lo que se va contando sobre los bellos magos, perdón, Daniel. Aquí estamos partidos. ¿Por qué? Porque aquí estamos partidos, porque aquí el guayaquileño, hay dos tipos de guayaquileños. Guayaquileño que es guayaco, guayaquileño viende, que utiliza el barrio, lo que hay para hacer cosas. Y el guayaquileño que vive aquí en la ciudad, pero que no hace nada de eso y que simplemente vive otro mundo y que va a fiestas. Yo soy súper guayaco, por si acaso. Lo que quiero decir, no estoy criticándolo. Por supuesto que yo soy guayaco. Y la diferencia es que allá hay tradiciones y un montón de cosas. Y aquí la gran cosa que hay aquí en Guayaquil, en sus fiestas o algo, son todas las opciones que ofrece el municipio, la obra y el esto. O sea, no hay una cuestión de identidad propia como tal. Porque los barrios, en general, toditos, han sido despojados de sus identidades porque nos han regenerado, porque estábamos dañados antes, en teoría. Entonces, no hay eso. El quiteño es muy diferente. Sus tradiciones, sus costumbres. El quiteño sí va a sus barrios, sí va a diferentes... ¿Cómo entiendes? Sí tiene eso. Es más, cuando hay una marcha, cuando hay un reclamo en la ciudad, todos los niveles de quito salen desde el más bajo hasta el más alto a tomar, cuando es algo en contra de lo suyo, a defender lo suyo. Aquí estamos partidos en dos. Esa es la diferencia, nada más. Por eso es que no tenemos esa pasión por todo lo nuestro. Por los reyes. Y nos vamos. A ver, ¿tú por qué dices que yo soy? Yo soy súper guayaco, Danilo. Él se quedó con ese hueco contigo, quería pelear contigo. Claro, quería pelear. No, digo por qué, a ver, dime por qué. Quedó porque sobre todo lo que dije no importó. A ver, en las fiestas de Guayaquil, ¿dónde te vas? Te quedas aquí. Sí, yo me quedo aquí. Sacas tu piscinita inflable de afuera. Te voy a explicar por qué yo soy súper guayaco, porque yo amo mi ciudad. Si yo, en algún momento, al igual que Diego, tuviera tal vez la oportunidad, tuviéramos la oportunidad de servir a nuestra ciudad, no de irnos a servirnos, sino de servir de verdad, cada uno tiene una ideología, una ideología, ponte, ¿cómo quisiera yo servir a mi ciudad? Desde el punto de vista del arte y la cultura, que sea accesible para todo el mundo, porque creo que un pueblo que puede desarrollar su facultad de entender que la belleza se ve con el alma y con la mente, y no solo, estoy de acuerdo contigo, o sea, no es una cuestión solo de regenerar el paisaje, que hay cosas lindas que igual le ha hecho el municipio, sin hablar de partidos políticos, pero creo que necesitamos también conectarnos realmente con nuestras raíces, nuestra gastronomía, nuestra música. Guayaquil es hermoso, más allá de la Roca de Reyes, para variar, cambiamos el tema por completo. Pero te puedo decir algo de lo que yo estoy seguro que me ha ayudado a mí a hacer muy bien mi trabajo. No digo que soy el mejor, ni que soy superior, pero sí puedo decir que soy diferente a mi ejecución como fraccionista público, porque yo he tenido la suerte, de forma demográfica, de vivir en todos los sectores de Guayaquil. Viví en Urdeza, y cuando vivía en Urdeza, que de hecho mi vecino era Juan Carlos Román, yo vivía en Urdeza, en los bloques, yo bajaba, caminaba por toda Urdeza, yo me hice Urdeza en memoria. Cuando éramos chiquitos, mi familia tenía un edificio en el centro, entonces yo caminé todo el centro y me encanta el centro. Entonces he vivido en todos los sectores de Guayaquil. Y amo la belleza de cada sector de Guayaquil. Él está explicando por qué el quiteño se va, Dani, pero él está explicando, él está preguntando por qué el quiteño se queda y por qué el guayaquileño se va. Y solo di la razón, no digo que esté bien o esté mal, más allá de cada uno, y que no disfrutemos nuestra ciudad y no seamos guayacos. Pero sí es verdad que se ha perdido la identidad de los barrios, eso sí es cierto. Somos un tipo de forma de ser muy diferente. El guayaquileño en general, y estoy explicando, de la mitad hacia arriba, tiene una visión más de otra vida, de otras cuestiones, de hacer otra cosa. Y el quiteño en general, en todos los rangos, aunque también los de la mitad para arriba se van, en todos los rangos tienen más tradiciones que nosotros no tenemos tanto, eso es todo. No somos tan tradicionales en muchas cosas como son en la sierra. El guayaquil es hermoso. No dice que no. El guayaquil es hermoso. Claro, pero ¿qué haces en la fiesta de guayaquil? ¿Te vas a dónde? Aquí. Aquí. Yo amo el malecón, yo amo el malecón 2000. Pero no vas de verdad. No es que necesariamente voy, no. Pero sí, sí voy a... Tengo unas amigas muy queridas que viven en el malecón 2000, en el departamento de ellas. Pero Dani, eso es lo que... No, es que no tengo que ir. Cada uno que celebra su ciudad como uno quiere. Lo que estoy haciendo yo, son las opciones que te da el municipio. Hizo esto, 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 pero no se trata de eso. Se trata de una identidad propia que tiene cada sector, que tiene cada barrio, que han sido completamente despojados, que en vez de cultivarlos se lo castró. Esta es una ciudad castrada. Ya, pero qué... Esa es la realidad, en todos lados. Debería haber el barrio donde puedes ir, el barrio donde están el arte y la pintura, no sé cuánto, ya no existe nada. El arte, el barrio donde, en comida, es pura astronomía este país, esta ciudad, el de la guatita, el barrio de la otra, que hay los sectores que deberían estar activados y no hay nada. Y no hay, o sea, son nichos, sales a comer y te metes. Bueno, y llegaron los reyes magos. Así es. Aquí estamos los cuatro reyes, los cuatro reyes. ¿Cómo se llamaba el cuarto rey mago? No, es imposible el nombre. ¿Cómo? Malve, Malvec. ¿Pero tú no lo calles tú? Malvec, yo también pensé eso. Malvec. Malalgo. Oye, Siri. Malal. Ya voy a buscar cómo se llama. ¿Cómo se llama el cuarto rey mago? Cuarto, no sé, pues. Pero no pueden. Artaban. Artaban. Sí. Araban, sambrano, sedeño. Qué fuerte. Muy bien. Llegaba en moto. Perfecto. Bueno, en tal caso, para las personas que celebran el Día de Reyes, ya con esto se cierra todo lo de la Navidad, la época festiva. Ahora viene carnaval, la fula, la farra, las asombraciones. Excepto si eres creyente del cuarto rey mago, para ahí sigue las festividades abiertas, no que nunca llegó. Claro, él llegó 30 años después. Llegó 30 años después, mijo. Claro. Artaban. Depende, yo soy de Artaban, sigo festejando la Navidad. Por 30 años. Cada 30 años cierro el ciclo en Navidad. Me alcanza para dos Navidades y media. Diego, que es muy loco. Está bien, Artaban. Con esto se cierra el ciclo y ya venimos. ¿Cuál es el próximo feriado? Pasado mañana. Estoy diciendo carnaval. Carnaval. A ver, la próxima historia colectiva es San Valentín. Está, historia colectiva. Eso le voy a decir. La próxima historia colectiva es San Valentín. Carnaval, tengo entendido que va a ser a fines de febrero. Tenemos que ver qué pasa también con las medidas y bueno, pues todo lo que está sucediendo con... Sí, mis medidas están terribles. No, 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 aparte, con el tema... Estas medidas para carnaval no van a ver la luz del sol. Estamos en alerta, el municipio de Guayaquil, el COE cantonal, perdón, ya se pronunció con respecto al aumento de casos de COVID porque solo hay 70 casos de Omicron en todo el país. Tú puedes creer. 70. En mi ciudadela hay más. Ya, este... Te juro, te juro. Bueno, estamos en alerta naranja. Hay algunas medidas de restricción que, bueno, que tienen que... Las pueden revisar en las cuentas de la clave de Armonía TV también. Diego está con mascarilla. Diego está con mascarilla. Aquí todos nos hicimos pruebas la semana pasada. Perdón, al principio de la semana. Tocará hacerse pruebas al final, al fin de la semana. ¿Cómo está el COVID por, antes de despedirnos, cómo está el COVID por tu lado? ¿Todo controlado? Por mi lado estamos todos bien. ¿Todo bien? ¿Tú? Por ahora. ¿También? Por ahora todo bien. ¿Tu novia? Todo bien. Sí. Bueno, mi mujer tiene COVID. Ya nos dijo muy tarde. Y yo sentado al lado. ¿Por qué no pasa nada? A ver, a ver, a ver. Estoy aislado de ella desde hace mucho tiempo. Desde hace unos dos años. Esos son problemas personales. Eso no está aislado. Eso está peleado. Llevo 15 días maleteado. Ah, ya, pues. Aislamiento voluntario de ella. No, desde el día lunes estoy fuera de casa debido a esto. Y tiene frío. Ojalá se recupere pronto. Pero sí, qué virus mágico de su madre. Yo ya estoy harto de esto. Pero los reyes llegaron, miren. Así es. Pero llegaron los reyes. Los reyes llegaron. ¿Nos vamos a comer rosca de aquí? No. Bueno, esperemos que este año por fin se pueda comprar un poco. Todos los años es así. Igual que cuánto cuesta la Fanesca. Es qué cara la rosca de reyes. Qué cara no la compra. Qué cara la vida, pues. Qué cara no la compre. Busque una rosca más barato. Porque también hay roscas así con pedigrí. Rosca más runas. Compre rosca runa y no joda. Lo mismo que hasta por la rosca, compre pan de dulce. Un buen lugar. Más rico. Más rico. Más rico. Nos vemos, nos vemos. ¿Habéis terminado el programa todavía? Ya se acabó. Feliz Día de Reyes. Falta como cinco, dicen por ahí. Pon video de música. Ya está. Pon video de música de Amilo cantando. Está mucha rosca por hoy. No, 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 no. ¡Gracias!